Están todos quemados Ufff, me quemo ¿Dónde me ocurre? ¿A través de la venta afuera? Ah, afuera, porque acá no puedo hablar más de que me da espacio Espere ¿Aquí afuera sí? Sí ¿Qué vas a hacer, Juan? ¿Vas a hacer una acrobacia? Sí, ya Pero bueno, si se mata yo no voy a responder ¿Listo? La cámara está maldita, ahorita le salió bien No voy a pegar la cámara Es que corra así Bueno, es que yo tengo ahí No voy a pegar la cámara Si no me voy a pegar la cámara No voy a pegar una… No voy a там Me es mejor No voy a pegar la cámara Al déclar ¡Es que chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!